Surinam, oficialmente la República de Suriname antiguamente conocida como Guayana neerlandesa es un país de América del Sur, que colinda con el Océano Atlántico al norte, con el Departamento de Ultramar Francés de Guayana Francesa al este, con Guyana al oeste y con Brasil al sur. Su territorio abarca una extensión de 163 820 kilómetros cuadrados, su población al 2020, según datos de Worldometer, es de alrededor de 588 000 habitantes, por lo tanto, es el país independiente menos poblado de América del Sur. Surinam reclama varias áreas territoriales situadas más allá de sus fronteras meridionales con Guyana y la Guayana francesa, respectivamente. Su capital es la ciudad de Paramaribo. Está dividida en 10 distritos y estos en resorts. El país está integrado por comunidades católicas, hinduistas, musulmanas y protestantes. Surinam es el único estado soberano de América cuyo idioma oficial es el neerlandés, dado que perteneció a las antiguas Indias Occidentales neerlandesas, pero ya no forma parte del Reino de los Países Bajos desde su independencia en 1975. Toponimia El nombre, Surinam, deriva de un grupo taíno-arahuaco hablante llamado, Suriné, que vivía en la región antes de la llegada de los europeos. El nombre del país fue adoptado por los británicos, que fundaron la primera colonia en la cresta marsal como Surinam, junto al río Surinam, y fue formalmente conocida como Guayana neerlandesa, Guyana neerlanda o Guyana neerlandesa. Un ejemplo notable de ello es el nombre de la propia aerolínea de bandera de Surinam, Surinam Airways. El antiguo nombre inglés se refleja todavía en la pronunciación inglesa de Suriname, barra s-e-r-na-em barra o barra s-e-r-e-n-e-m barra. En neerlandés, la lengua oficial de Surinam, la pronunciación es barra s-e-r-in-am barra, con el acento principal en la tercera sílaba. Historia Las primeras culturas se suponen situadas en lo que en la actualidad es Sipaligüini, dado que se han encontrado numerosos objetos de piedra como flechas, puntas líticas, hachas de mano y cuchillos usadas por cazadores en el Paleolítico Superior. En el VI milenio AC, algunas poblaciones a lo largo del río Amazonas desarrollaron el cultivo, lo que les permitió crecer y movilizarse en búsqueda de nuevas tierras de cultivo. Al este de Manaos, en cercanías del río Amazonas se establecieron los tupíes. Otros grupos emigraron a lo largo del Orinoco hasta llegar a la costa atlántica. Algunos grupos como los arahuacos se establecieron alrededor del delta del Orinoco, en la llanura costera de Guyana, donde desarrollaron métodos de cultivo propios, además de algunas construcciones. Más tarde, los caribes llegaron y conquistaron a los arahuacos usando sus barcos de vela, constituyéndose como las dos tribus más grandes de la región. La enemistad de ambos permaneció hasta la llegada de los europeos. Los caribes se instalaron en la desembocadura del río Marovigne, y mientras estas dos grandes tribus vivían en la costa y la sabana, grupos más pequeños de pueblos indígenas vivían en la selva tropical del interior, como la acurio, triou, vallarecule, varao y vallana. Entre las lenguas que se desarrollaron en esa época están el arahuac locono y el maballana. Primeros europeos Cristóbal Colón avistó las islas en 1498, pero fue en 1593 que exploradores españoles regresaron al área, llamada Yasuriname, debido a que era habitado por los Surinen, un grupo taíno. Durante la primera mitad del siglo XVII hubo intentos fracasados de españoles, británicos, franceses y neerlandeses de instalarse en el lugar, en gran parte debido a la resistencia de los nativos, rompiéndose dicha resistencia en 1651, cuando el británico Francis Willoughby estableció una avanzada en lo que es actualmente para Maribo. Época colonial Los neerlandeses comenzaron a explorar y a instalarse en Guayana a finales del siglo XVI, seguidos por los británicos. Ambos comenzaron a comerciar con los pueblos amerindios. Los primeros visitantes europeos fueron comerciantes neerlandeses, pero las primeras colonias fueron instaladas por británicos, los cuales llevaron esclavos para trabajar en sus plantaciones. Impulsados por la leyenda de El Dorado, la compañía neerlandesa de las Indias Occidentales estableció una fortaleza en K.Y. Riega K. O'Beral en 1616, el que fue el primer fuerte en las Guayanas, que entonces comprendía tres colonias, de Merara, Verbice y Esequibo. En 1667 los británicos cambiaron su parte de Surinam por Nueva Ámsterdam, actual Nueva York. Los ingleses mantuvieron el control de la zona hasta el 27 de febrero de 1667, cuando Abraham Kriegsen, en tiempos de la Segunda Guerra Anglo-Holandesa, capturó el fuerte tras una batalla de tres horas y William Bahiam, el segundo gobernador, se rindió por falta de pólvora. El CEU Kriegsen rebautizó la fortificación como Fuerte Zeelandia. Por el Tratado de Breda, firmado el 31 de julio de 1667, se permitió a la República conservar Surinam en una especie de intercambio con los nuevos Países Bajos, que habían sido conquistados por los ingleses. Después de que los británicos reconquistaran y perdieran Surinam, y los holandeses reconquistaran Nueva Ámsterdam durante la Tercera Guerra Anglo-Holandesa, la situación existente se mantuvo mediante la paz de Westminster. Los británicos también prometieron dejar de aparecer en las Islas Banda. Willow-Gvillan y otras posesiones holandesas en Surinam y sus alrededores pasaron a llamarse Guayana holandesa. En 1674 se enviaron tres barcos a Surinam para trasladar a los aproximadamente 300 británicos y 1.200 esclavos a Jamaica. Entre los que querían abandonar el país estaban Andrew y Gerahn y Mowcliffard. Los celandeses se entristecieron por el éxodo e intentaron retener a los británicos acordando los precios del azúcar y con el suministro de nuevos armamentos de esclavos, ya que la producción de azúcar estaba en peligro. Inspirada en la política francesa de Colbert, en 1683 se fundó la Sociedad de Surinam, encargada de gestionar las plantaciones y mantener la paz. Alrededor de 1685, los labradistas y los hugonotes también llegaron a la colonia, pero los católicos estaban prohibidos. Se envió una piña desde Surinam, que floreció en el Ortus Botanicus de Ámsterdam. María Sibila Merian dibujó fascinantes mariposas y flora exótica. Por iniciativa de Nikolai Svitsen, se transportaron plantas de café del Ortus a Surinam. Tentativas de asentarse en el interior fracasaron, y los europeos se establecieron en la costa donde crearon plantaciones trabajadas por esclavos africanos. En el siglo XIX, Surinam quedó definitivamente bajo control neerlandés, con excepción de dos períodos de dominio británico entre 1799 y 1802, y entre 1804 y 1816. En la primera mitad del siglo XVIII, la agricultura en Surinam floreció. La colonia era importante para la exportación de madera de carta, algodón, cacao, azúcar y café. Hacia 1713, Surinam no tenía más de mil europeos y 12 000 esclavos, en 1750, había 1.500 europeos y 30 000 esclavos. Hasta 1739, la WIC controlaba el comercio de esclavos y traía 2.000 esclavos africanos al año para trabajar en las plantaciones. Los plantadores eran pobres pagadores y el WIC dejó el comercio de esclavos a los particulares. El trato a los esclavos fue muy deficiente desde el principio. Miles de esclavos se escaparon a la selva y los plantadores organizaron viajes para recuperarlos, sin mucho éxito. Los fugitivos se asentaron en pequeñas comunidades y fueron conocidos como Simaraans, o Maroons. Volvían a las plantaciones con regularidad para reponer sus provisiones y liberar esclavos. Los Simaraans formaban una zona de amortiguación entre los holandeses, que se asentaban en la costa y las riberas de los ríos, y las tribus indias del interior, aún no sometidas. En 1760, los holandeses concluyeron un tratado de paz con los Simaraans de Ndiuca, más tarde los Aucaners, que fueron reconocidos como un grupo libre. Un tratado similar siguió en 1762 con los Saramacaners, y en 1767 con los Matabai. Los líderes Simaraans más famosos fueron Bentivaciton, que desempeñó un papel importante en el Tratado de 1760, y Boni, que tenía su base en el fuerte Boecoe, en las zonas costeras pantanosas de Conmehuigne. No se concluyó ningún tratado con estos últimos, pero se libró una batalla durante muchos años. En 1863, las colonias neerlandesas abolieron la esclavitud, siendo esta mano de obra reemplazada por el trabajo de inmigrantes indios, yavanisas y chinos. Dicho cambio hizo aún más compleja la estructura étnica nacional, con una mayoría de población india apegada a sus tradiciones culturales. Los criollos descendientes de esclavos, los yavanisas, los negros y marahans, los indios americanos y una pequeña minoría europea completaban el abanico surinamés. Las diferencias étnicas, culturales y lingüísticas han sido factores cruciales en la dificultad del surgimiento de una conciencia nacional. Los criollos, reunidos en el National Partij Combinatie, actual partido nacional de Surinam, lucharon por la independencia a partir de la Segunda Guerra Mundial. El Beitan Hitkari de Jajernat Lakmon, actual partido de la Reforma Progresista, que expresa los intereses de la población india, compuesta en gran parte por comerciantes y empresarios, intentó por su parte postergarla. En octubre de 1973, los independentistas ganaron las elecciones legislativas y Jeng Karan, líder del Partido Nacional de Surinam, se convirtió en primer ministro del gobierno local, que desde 1954 ya tenía cierto grado de autonomía. Historia independiente Finalmente, el 25 de noviembre de 1975 es declarada formalmente la independencia de Surinam sobre los Países Bajos. Ese mismo día el Congreso se reunió y nombró como presidente al anterior gobernador, Johan Feriar y a Jeng Karan como primer ministro. Tras la independencia, Surinam vivió una migración de al menos un tercio de la población que conservaba su nacionalidad neerlandesa a la vieja metrópoli. En 1977 el NPS se hacía con la mayoría en el Parlamento y era confirmado Aran en el cargo. Durante esta época las compañías multinacionales Suralco y Billitan monopolizaron la industria de la bauxita y de hecho toda la economía del país, lo que ocasionó una elevada corrupción y un fuerte endeudamiento externo. La crisis económica que vivió Surinam desde 1979 motivó el 25 de febrero de 1980 una revolución dirigida por Desiree Buttersy y otro grupo de militares llamada, el Golpe de los Sargentos, que logró derribar a Aran del poder. Feriar, que se negaba a abandonar el puesto, nombró primer ministro al independiente Hendrik Chinasen del Partido Republicano Nacionalista. La presión militar obliga a renunciar a feriar el 15 de agosto de 1980, entonces se forma un Consejo Nacional Militar, cuyo líder Buttersy, mantiene a Chinasen como primer ministro. Las discrepancias existentes entre la idea socialista estilo cubano de Buttersy y la democrática sobre la base de la celebración de elecciones libres de Chinasen, motivaron a un desligamiento entre las dos figuras, que acabaría con la renuncia el 4 de febrero de 1982 y exilio de Chinasen. El Consejo Militar nombraría entonces al presidente del Congreso, Ramdad Mishir, como presidente provisional. El 15 de diciembre de 1982 son capturados y asesinados 15 líderes opositores al régimen en el Fort Sealand, hecho conocido como, los asesinatos de diciembre. En 1983 se declara el estado de alarma y se aplica la ley marcial. Los Países Bajos suspenden su ayuda al país y Surinam cierra su misión diplomática en Cuba. Las protestas de las centrales sindicales obligaron al Consejo a formar un nuevo gobierno con Erhal Alibux como primer ministro. Al sur y al este del país estallarían las guerrillas dirigidas por Rahan y Brunsvig y apoyadas por los Países Bajos. Las protestas se recrudecían en 1985, permitiéndose nuevamente los partidos políticos, pero esto lo que hizo fue fomentar el malestar popular, alentado ahora por los líderes opositores que exigían la restitución del orden constitucional. En 1986 la guerrilla había ganado terreno y se acercaban a Paramaribo. Las organizaciones sindicales y de trabajadores llamaron a un paro nacional y a nuevas protestas que detuvieron por completo al país. En diciembre el Gabinete Ejecutivo renunció en señal de protesta y para marzo de 1987 se aprobó una nueva constitución para abrir paso a una transición democrática. Los principales partidos de oposición formaron una mega coalición democrática bajo el nombre, Frente para la Democracia y Desarrollo, cuyo líder, Ramsewak Sienkhar era electo primer presidente democrático desde la independencia en las elecciones del 25 de noviembre de 1987. Sienkhar asumió la jefatura el 25 de junio de 1988 bajo un piso relativamente frágil, pues aún tenía que compartir el poder con Buttersi a la cabeza militar, nombrando igualmente a Sienkharan como primer ministro. En 1989 se declara la amnistía con los grupos guerrilleros, lo que le valdría su apoyo militar. El 24 de diciembre de 1990, Buttersi, junto a otro grupo de militares toma el poder y destituye a Sienkhar. Es restituida la Junta Militar de Gobierno, que rápidamente entrega el poder a Johan Krag, presidente de la Asamblea Nacional. Las elecciones anticipadas del 25 de mayo de 1991 le dan un claro triunfo al líder del NPS Ronald Benetean, para entonces líder de una coalición multietnica. Su gobierno redujo el protagonismo de las Fuerzas Armadas en la vida política del país y en 1992 se abrió un proceso de pacificación con los grupos guerrilleros integrándose a partidos políticos. Las elecciones de 1996 dieron un triunfo con mayoría simple a Benetean, no obstante, el Consejo Electoral de las Regiones llamó a un reconteo de votos, dándose esta vez la victoria al votersista Jules Wigdenbosch del NDP. En 1997 Buttersi es llevado a juicio en los Países Bajos por actos de narcotráfico y asesinato por los hechos de 1982. En 1999 el malestar social por la grave crisis económica y la hiperinflación motivó a sucesivas protestas en la capital dirigidas por los líderes sindicales. En junio la mayor huelga general llamó a un paro indefinido para presionar al gobierno, y en octubre el Parlamento destituye a todo el gabinete ejecutivo de Wigdenbosch y llama a elecciones anticipadas en mayo de 2000, resultando electo esta vez Benetean. Las nuevas medidas de austeridad económica, entre ellas la devaluación del florín en un 90% y el recambio de la antigua moneda por el dólar, lograron reducir la inflación y fomentar el crecimiento económico. Estos resultados económicos alentaron la reelección de Benetean en mayo de 2005. Sin embargo, el desgaste del gobierno y las promesas incumplidas fueron suficientes para elevar a Butercy en las elecciones de 2010 con el apoyo de su antiguo enemigo, Rahani Brunsvich y el de una mega coalición opositora, eludiendo la sentencia judicial por el asesinato de opositores en 1982. En las elecciones parlamentarias de Suriname de 2015, Butercy fue reelegido presidente del país. En las elecciones de 2020, los partidos opositores liderados por el partido de la reforma progresista de Chan Santokéi lograron vencer a un debilitado partido nacional democrático y llegar a un acuerdo de gobierno, lo que le permitió a Santokéi asumir como nuevo presidente de Suriname. Política La República de Suriname es una república democrática representativa, basada en la Constitución de 1987. El país está compuesto por los siguientes 10 distritos, Brocopondo, Conmeguigne, Coronie, Marovigne, Niquerie, Para, Paramaribo, Saramatka, Sipaligüini y Guánica. Cada uno está gobernado por el ayuntamiento o municipio. Los resorten son el nivel de un papel administrativo más bajo. Al mismo tiempo que las elecciones a la Asamblea Nacional, los miembros de los consejos de distrito se eligen según el llamado sistema de mayoría personal. En este sistema, los votantes tienen tantos votos como escaños a repartir, y los candidatos son elegidos por orden del número total de votos obtenidos. Los consejos de distrito tienen poderes ejecutivos limitados y desempeñan principalmente un papel de señalización ante el gobierno de Paramaribo. Los distritos tienen un poco más de poderes ejecutivos y tienen una junta ejecutiva separada, que consiste en un comisionado de distrito nombrado por el gobierno y diputados. Los escaños del Consejo de Distrito se distribuyen proporcionalmente entre los partidos en función de la distribución total de escaños en los consejos de distrito. Poder Legislativo El Poder Legislativo está formado por una Asamblea Nacional-Parlamento Unicameral de 51 miembros, son elegidos cada cinco años por el pueblo de Suriname en elecciones generales, libres y secretas. Desde las elecciones de 2020, Marinus Bies el presidente de la Asamblea y Dusia Arman el vicepresidente. En las elecciones celebradas el martes 25 de mayo de 2010, la Megacombinatia obtuvo 23 de los escaños de la Asamblea Nacional, seguida del Frente Nacional con 20 escaños. Un número mucho menor, importante para la formación de coaliciones, fue para la A-Combinatia y para la Volksalliantie. Los partidos mantuvieron negociaciones para formar coaliciones. El 25 de mayo de 2015 se celebraron elecciones, y la Asamblea Nacional volvió a elegir a Desiree Buttersy como presidenta. La Asamblea Nacional es el Parlamento de Suriname. Tiene su sede en el antiguo Witten Society Head Park, diseñado por PJ Neigal en 1954, en la Plaza de la Independencia de Paramaribo. El edificio fue ocupado después de que un incendio destruyera por completo el antiguo edificio de la Asamblea Nacional el 1 de agosto de 1996. Además de la Asamblea Nacional, Suriname cuenta con la Asamblea Popular Unida, en la que se reúnen la Asamblea Nacional, los consejos de distrito y los consejos de los centros turísticos si lo desean dos tercios de la Asamblea y también en una serie de casos especiales. Poder Ejecutivo El presidente de Suriname es elegido para un mandato de cinco años por una mayoría de dos tercios de la Asamblea Nacional. Si al menos dos tercios de la Asamblea Nacional no se ponen de acuerdo para votar a un candidato presidencial, se forma una Asamblea Popular con todos los delegados de la Asamblea Nacional y los representantes regionales y municipales que fueron elegidos por votación popular en las últimas elecciones nacionales. El presidente puede ser elegido por la mayoría de la Asamblea Popular convocada para la elección especial. Como jefe de gobierno, el presidente nombra un gabinete de 16 ministros. El vicepresidente suele ser elegido para un mandato de cinco años al mismo tiempo que el presidente, por mayoría simple en la Asamblea Nacional o Popular. No existe ninguna disposición constitucional para la destitución o sustitución del presidente, salvo en caso de dimisión. Poder Judicial El Poder Judicial está dirigido por el Alto Tribunal de Justicia de Suriname. Este tribunal supervisa los tribunales de primera instancia. Los miembros son nombrados de por vida por el presidente en consulta con la Asamblea Nacional, el Consejo Consultivo del Estado y la Orden Nacional de Abogados Privados. El sistema jurídico se basa en el de los Países Bajos, aunque existen claras diferencias en algunos aspectos. El principio de concordancia puede explicar la orientación holandesa claramente identificable en la vida jurídica. La máxima instancia de jurisdicción es el Tribunal de Justicia de Suriname. Los miembros del tribunal también están encargados de administrar justicia en los tribunales de subdistrito. El Poder Judicial se basa en el capítulo 15 de la Constitución. Los jueces son nombrados por el presidente de la República. Partidos políticos Los partidos políticos que tuvieron una representación parlamentaria en las elecciones de 2020 fueron. Burwitz Trevende Erborminspartij. NDP. Algemene Bebrigdinsen ontwikkelinspartij. Nationalpartij Suriname. Broeder Chapene en Eidin de Politiek. Perjajalur. Derechos Humanos. En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia a los siete organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos, Suriname ha firmado o ratificado. Relaciones Exteriores. El presidente Desi Buttersi fue declarado culpable y condenado en Holanda a 11 años de prisión por tráfico de drogas. Es el principal sospechoso en el caso judicial relativo a los asesinatos de diciembre, el asesinato en 1982 de opositores al gobierno militar en Fuerte Zeelandia, para Maribo. Estos dos casos siguen tensando las relaciones entre Holanda y Suriname. Debido a la historia colonial neerlandesa, Suriname mantiene desde hace tiempo una relación especial con los Países Bajos. El gobierno holandés ha declarado que mantendrá un contacto limitado con el presidente. Buttersi fue elegido presidente de Suriname en 2010. En julio de 2014, los Países Bajos dejaron de incluir a Suriname en su programa de desarrollo. Desde 1991, Estados Unidos ha mantenido relaciones positivas con Suriname. Ambos países colaboran a través de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe y el Plan de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el alivio del SIDA. Suriname también recibe financiación militar del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Las relaciones y la cooperación de la Unión Europea con Suriname se llevan a cabo tanto a nivel bilateral como regional. Existen diálogos en curso entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y entre la UE y el Cariforum. Suriname es parte del Acuerdo de Cotonou, el acuerdo de asociación entre los miembros del Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico y la Unión Europea. El 17 de febrero de 2005, los líderes de Barbados y Suriname firmaron el acuerdo para la profundización de la cooperación bilateral entre el gobierno de Barbados y el gobierno de la República de Suriname los días 23 y 24 de abril de 2009, ambas naciones constituyeron una comisión conjunta en Paramaribo, Suriname, para mejorar las relaciones y ampliar las áreas de cooperación y celebraron una segunda reunión con este objetivo los días 3 y 4 de marzo de 2011, en Doubar, Barbados. Sus representantes revisaron temas de agricultura, comercio, inversión y transporte internacional. A finales de la década de 2000, Suriname intensificó la cooperación al desarrollo con otros países en desarrollo. La cooperación sur-sur de China con Suriname ha incluido una serie de infraestructuras a gran escala. Suriname es miembro de numerosas organizaciones internacionales. Entre ellas, desde su independencia, Suriname es miembro de la ONU, la OEA y el Movimiento de los No Alineados. Suriname es miembro de la Comunidad y Mercado Común del Caribe y de la Asociación de Estados del Caribe. Está asociado a la Unión Europea a través del Convenio del OME. Suriname participa en el Pacto Amazónico, una agrupación de los países de la Cuenca del Amazonas que se centra en la protección de los recursos naturales de la región amazónica frente a la degradación medioambiental. Como reflejo de su condición de gran productor de bauxita, Suriname es miembro de la Asociación Internacional de Bauxita. El país también pertenece a la Comisión Económica para América Latina, el Banco de Desarrollo del Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Suriname se convirtió en miembro del Banco Islámico de Desarrollo en 1998, bajo el gobierno de Wigdenbosch. En 2003, Suriname se incorporó a la Netherlands et al-Uni. Los acuerdos bilaterales con varios países de la región, que abarcan diversas áreas de cooperación, han puesto de manifiesto el interés del gobierno por reforzar los vínculos regionales. El regreso a Suriname desde la Guayana francesa de unos 8.000 refugiados de la Guerra Civil de 1986 a 91 entre los militares y los insurgentes nacionales ha mejorado las relaciones con las autoridades francesas. Los antiguos conflictos fronterizos con Guyana y Guayana francesa siguen sin resolverse. Las negociaciones con el gobierno de Guyana, mediadas por el primer ministro jamaicano en 2000, no dieron lugar a un acuerdo, pero los países acordaron reanudar las conversaciones tras las elecciones nacionales guyanesas de 2001. En enero de 2002, los presidentes de Suriname y Guyana se reunieron en Suriname y acordaron reanudar las negociaciones, estableciendo la Comisión Fronteriza Suriname-Guyana que comenzaría a reunirse en mayo de 2002. Una disputa anterior con Brasil terminó de forma amistosa tras la demarcación formal de la frontera. En mayo de 1997, el entonces presidente Wigdenbosch se unió al presidente Clinton y a otros 14 líderes caribeños en la primera cumbre regional de Estados Unidos en Bridgetown. La cumbre reforzó la base de la Asociación para la Prosperidad y la Seguridad en el Caribe, que establece un marco de cooperación en materia de justicia y lucha contra los estupefacientes, finanzas, desarrollo y comercio. Fuerzas Armadas Cuenta con tres ramas, un ejército, una armada y una fuerza aérea, el presidente es el comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el cual es asistido por el ministro de Defensa. Ejército Fuerza Aérea Marina y Guardacostas Cuerpo de Policía Militar Policía Civil El Cuerpo de Policía de Surinam es la fuerza policial de la República de Surinam. El cuerpo depende del Ministerio de Justicia y Policía. Es responsable de mantener la paz, el orden y la seguridad en la sociedad, detecta los delitos y supervisa el cumplimiento de las leyes y reglamentos en Surinam. Desde el punto de vista organizativo, la fuerza puede dividirse como sigue. Policía General Policía Especial Policía Militar También hay varias brigadas, como la Brigada de Estupefacientes y, durante la crisis de las coronas, la Brigada COVID-19. En 1828 se introdujo la distinción entre policía local y nacional. Las tareas de la policía local fueron realizadas por policías de Paramaribo, las nacionales, por soldados. En 1863, año de la abolición de la esclavitud, se creó el Cuerpo de Policía Militar, que asumió las tareas de la Policía Nacional. El mando de ambos cuerpos policiales estaba en manos del fiscal general. También se creó un cuerpo de asistencia de VAVP. Luego, en 1867, se añadió el Cuerpo de Intendencia. En los distritos de las afueras de Paramaribo, la policía estaba dirigida por comisarios de distrito. Organización Administrativa Surinam está dividido en 10 distritos, y estos a su vez en resorts. Geografía Surinam, el país más pequeño de Sudamérica, está situado sobre el escudo de la Guayana, El punto más alto es, Juliana Top, ubicado en Sipaligüini. Tiene una superficie de 163-820 kilómetros cuadrados, que en términos de extensión es similar a Túnez o a la península estadounidense de la Florida. Esta cifra no incluye los sectores en disputa que están controlados por Guyana y por Francia. El territorio se divide en la franja litoral septentrional del Océano Atlántico y el interior. La primera es una llanura costera fértil y cultivada donde vive la mayor parte de la población, de terrenos caracterizados por bancos de arena y de lodo producto de las características de las aguas del río Amazonas, que son depositadas en esta zona debido a las corrientes ecuatoriales. La segunda la constituye el interior, compuesto básicamente por las regiones de Sipaligüini y Brocopondo, está escasamente poblado y se caracteriza por la existencia de densos bosques tropicales. Clima Por su cercanía a la línea del Ecuador el clima de Suriname es ecuatorial, subecuatorial y tropical, las temperaturas no varían mucho durante el año, que cuenta con dos estaciones, la seca y la de lluvia. Las lluvias más fuertes se dan entre abril y septiembre, sin embargo la lluvia es frecuente durante todo el año. Las temperaturas matutinas varían entre los 28 grados y 32 grados, mientras que durante las noches, la temperatura desciende alrededor de los 21 grados las temperaturas anuales están comprendidas entre 23 grados y 32 grados. Cambio Climático Hidrografía En el noreste del país se encuentra el embalse Brocopondo, llamado anteriormente profesor W.J. Van Blomesteyn, con una superficie de 1.350 kilómetros cuadrados. Fue construido con el fin de obtener la energía necesaria para la extracción de las reservas mineras de aluminio y bauxita, principalmente en la localidad de Zanderij. La presa fue construida en los años 1960. Los siguientes son los principales ríos del país, Surinam, Courantaine, Copename, Marovigne, Niquerie, Saramatka, Tapanahony y Paloemou. Todos desembocan en el Océano Atlántico. Geología La geología de Surinam puede dividirse en cuatro zonas, el 90% del territorio continental está formado por el escudo guayanés. Las llanuras costeras representan el 10% restante. Frente a la costa se encuentran la meseta de Demerara y la cuenca oceánica de Guyana-Surinam. El primer estudio geológico conocido en Surinam data de 1720, cuando el gobernador Hank Uthie encargó a Salaman Hermann Sanders que estudiara la parte superior del río Courantaine en busca de yacimientos de oro. Friedrich Boltz realizó el primer estudio geológico sistemático en 1853. Boltz informó en cartas al geólogo holandés Winand Sterling. En 1888, Karl Martin publicó el primer mapa topográfico de Surinam con datos geológicos, que también resumía por primera vez los hallazgos de las cartas de Boltz. Hasta aproximadamente 1900, el interés se centró principalmente en el oro. Hasta el siglo XX, el interés por la geología del país tendía a ser más o menos local y de carácter incidental. En 1931, Robert Higzerman recopiló toda la investigación geológica del periodo 1853 a 1930 en su tesis doctoral, que ofrece una imagen bastante completa de la geología de Surinam y está provista de un mapa del estudio geológico. Llanura costera Cuenca de Guayana Fronteras Surinam limita con el océano Atlántico al norte, la Guayana francesa al este, Brasil al sur y Guyana al oeste. 600 kilómetros con Guyana 597 kilómetros con Brasil 510 kilómetros con Francia de ultramar Sin embargo, las fronteras terrestres del país siguen siendo inciertas, principalmente en el sur del país, donde se producen disputas territoriales con la Guayana francesa en el este y con Guyana en el oeste a lo largo de los ríos Marovigne y Corantign. Mientras que una parte de la frontera marítima disputada con Guyana fue arbitrada por el Tribunal Permanente de Arbitraje convocado según las reglas establecidas en el anexo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar el 20 de septiembre de 2007. En 1860, se planteó desde el lado francés la cuestión de cuál de los dos ríos afluentes del río Marovigne era la cabecera y, por tanto, la frontera. Se nombró una comisión conjunta franco-holandesa para examinar la cuestión. La parte holandesa de la comisión estaba formada por J. H. Beran van Eerdt-Tateversberg, J. F. A. K. T. Auban Roosevelt y August Kapler. Luis Vidal, Ron May, Boudet y el Dr. Rech componían la parte francesa. En 1861 se realizaron mediciones que arrojaron el siguiente resultado, el Laua tenía un caudal de 35-960 m superíndice 3 barra minuto con una anchura de 436 m, el Tapanaoni tenía un caudal de 20-291 m superíndice 3 barra minuto con una anchura de 285 m. Por tanto, el río Laua era la cabecera del río Maroni. No hubo problemas con esta decisión hasta 1885, cuando el descubrimiento de oro en la zona entre el Laua y el Tapanaoni creó un nuevo conflicto fronterizo. El 29 de noviembre de 1888, Francia y los Países Bajos llegaron a un acuerdo para que el conflicto se sometiera a arbitraje. El zar Alejandro III de Rusia, actuando como árbitro, decidió que el Laua era la cabecera del Maroni, y que por tanto debía considerarse la frontera. Los Países Bajos y Francia concluyeron un tratado fronterizo sobre este tramo del río el 30 de septiembre de 1915. Sin embargo, esta decisión creó otro problema en cuanto a que río es la fuente del Laua, cuestión aún sin resolver. Robert Schomburg fijó por sí mismo las fronteras de la Guayana británica en 1840. Tomando el río Courantaine como frontera, navegó hasta el que consideró su nacimiento, el río Kutari, para delimitar la frontera. Sin embargo, en 1871, Charles Barrington Brown descubrió el Niuríbar o Apar Courantaine, que es la fuente del Courantaine. Así nació la disputa del Triángulo del Río Nuevo. El tribunal que se ocupó de la crisis de Venezuela de 1895 también adjudicó ilegalmente el Triángulo de Niuríbar a la Guayana británica. Sin embargo, los Países Bajos elevaron una protesta diplomática, alegando que el río nuevo, y no el Kutari, debía ser considerado como la fuente del Courantaine y la frontera. El gobierno británico respondió en 1900 que la cuestión ya estaba resuelta por la larga aceptación del Kutari como frontera. Tanto Venezuela como Surinam no reconocen las fronteras establecidas por ese laudo. Biodiversidad La biodiversidad de Surinam es grande. La diversidad de formas de vida se debe principalmente a las diferencias en el tipo de paisaje y la temperatura. Surinam se divide en cuatro zonas ecológicas. La joven llanura costera. La antigua llanura costera. La sabana o el cinturón de arena y las tierras altas perennes del interior se siguen descubriendo nuevas formas de vida en Surinam. Según Otema, el cracar de pico grueso o tuatva es una especie en peligro de extinción. El gran guacamayo y el pato almizclero o pato de madera han disminuido seriamente en número. Es probable que el pájaro carpintero de Guyana sea una especie endémica de Surinam, ya que la especie no se conoce con certeza en las Guayanas vecinas. La Ley de Protección de la Naturaleza de 1954 y la Ley de Caza de 1954 constituyen la base de la protección de la naturaleza en Surinam. El Decreto de Caza de 2002 desarrolla la Ley de Caza de 1954. El oso hormiguero gigante, el mono Kvatta, el ocelote, el jaguar, el perro de la selva y el delfín son algunos de los mamíferos que están bajo plena protección en Surinam según la ley. Llanura. La llanura costera es en gran parte desolada e inaccesible y está formada por bancos de barro, playas de arena, bosques de manglares ricos en aves y lagunas. Los bancos de lodo son creados por el río Guayana que transporta lodo que se deposita en varios lugares a lo largo de la costa. En los bancos de barro viven cangrejos, gusanos y pequeños crustáceos. Las aves, como las limícolas norteamericanas, utilizan los bancos de lodo como zona de alimentación durante las épocas de migración. Los bancos de barro albergan los bosques de manglares, más conocidos como bosques parva. Los bosques de manglares son conocidos por una multitud de funciones. Una de ellas es la defensa de la costa y sus orillas contra los daños causados por las inundaciones. Otras funciones son la de vivero, la de filtro y la de producción de madera, alimento y miel. Otra función generadora de ingresos es el ecoturismo. Los bosques jóvenes de parva son utilizados como lugar de anidación y descanso por el ibis rojo y varias especies de garzas. Las playas de arena son utilizadas por cuatro especies de tortugas como zona de cría. Estas tortugas son. Aitcanti o laud. La tortuga muda. Barana. Caret. Sabanas. Las sabanas de Surinam albergan una gran cantidad de especies vegetales. En función de su vegetación, las sabanas pueden clasificarse en sabanas arbustivas y herbáceas y sabanas arboladas. El bosque de sabanas se distingue por una vegetación más alta y densa. En función de las condiciones del suelo, las sabanas se clasifican en arcillosas, de arena marrón, de arena blanca y de roca. Las especies vegetales que se encuentran en las sabanas son el lemkigüisi, la drosera, el sabana fungu y la planta del alcanfor. Los animales que se encuentran en las sabanas son, tortugas, serpientes, iguanas, ciervos y capas y montañas. En el interior de Surinam se encuentran montañas como Brunsberg, Nassaubergte y Leligebergte. Este país montañoso forma parte del escudo de las Guayanas. El escudo guayanés es una de las regiones forestales y acuáticas mejor conservadas del mundo. Consta de más de un 90% de selva tropical virgen y cuenta con una rica flora y fauna. Aguas costeras y ríos Las aguas costeras de Surinam, al igual que la zona costera de la Guayana, la Guayana francesa y el noreste de Brasil, forman parte de la ecoregión de la Guayana. Los peces marinos, los crustáceos y los mariscos de Surinam se conocen en cierta medida. Sin embargo, otros grupos de animales marinos apenas han sido estudiados. El rorqual común es una especie en peligro de extinción. Los ríos pequeños y grandes fluyen desde el sur hacia el norte, donde desembocan en el océano Atlántico. En los estuarios y aguas costeras llama la atención el delfín de río, con el vientre de color rosa claro. Surinam tiene aproximadamente 61 peces de agua dulce endémicos. Muchas de estas especies endémicas son peces gato. La fauna de peces de agua dulce de Surinam aún no es bien conocida. Protección de la biodiversidad El 27 de junio de 1950, el entonces gobernador J. Clases presentó dos proyectos de ley a los de Surinam para su aprobación. Estos proyectos de ley fueron la ley de caza de 1954 y la ley de conservación de la naturaleza de 1954. La ley de caza de 1954, el objetivo de la ley de caza era regular legalmente la caza, que en 1954 se seguía practicando sin ninguna restricción, en interés de la fauna salvaje y de la propia caza. Hoy en día, la gente caza con métodos modernos para el deporte y el comercio. Esto crea un peligro de extinción para ciertas especies animales. Por este motivo, la ley de caza prohíbe determinadas acciones con respecto a los animales protegidos, como capturar, matar, intentar capturar o matar. Los animales protegidos incluyen todos los mamíferos, aves y tortugas marinas y otros animales que se especificen, que pertenecen a una especie que vive en estado salvaje en Surinam. Las excepciones son Caza Animales enjaulados y Animales nocivos El Ministerio de Ordenación del Territorio y Gestión Forestal define con más detalle lo que se entiende por las categorías anteriores. La caza de estos animales está permitida bajo ciertas condiciones. La ley de caza de 1954 es válida para todo Surinam. Sin embargo, en el sur del país no hay temporadas de veda. Se ha establecido un límite para una serie de especies de animales, pero la ley no se aplica a todo el país. La ley de conservación de la naturaleza de 1954, sobre la base de esta ley, el presidente puede designar tierras y aguas como reserva natural. La zona debe tener una belleza natural y paisajística variada y barra o flora, fauna y objetos geológicos de importancia para la ciencia o la cultura. Se prohíbe, entre otras cosas, dañar el suelo, la belleza natural, la fauna, la flora en una reserva natural, intencionadamente o por negligencia, o realizar acciones que vayan en detrimento del valor de la reserva. También está prohibido acampar, hacer fuego, cortar leña o quemar carbón, cazar, pescar y llevar un perro, un arma de fuego o cualquier equipo de caza o captura en una reserva natural sin un permiso del jefe del Servicio Forestal Nacional. En 1954, parecía algo prematuro reservar zonas en el despoblado Surinam para la protección y conservación de la flora, la fauna y los objetos geológicos. Sin embargo, en su momento se consideró de gran importancia iniciar esta reserva, ya que se podrían preservar las áreas valiosas a efectos de protección y conservación de la flora, la fauna y los objetos geológicos. Segundo Miniek Plobier, exdirector del WWWF Guianas, la ley de conservación de la naturaleza se redactó en un momento en que el gobierno imponía la protección, sin involucrar a la población local. Economía La economía de Surinam es muy dependiente de otros países. Sus principales socios de comercio son los Países Bajos, los Estados Unidos y países en el Caribe. Tras asumir el poder en otoño de 1996, el gobierno de Wigdenbosch puso fin al programa de ajuste estructural del gobierno anterior, alegando que era injusto para los elementos más pobres de la sociedad. Los ingresos fiscales disminuyeron a medida que los antiguos impuestos caducaban y el gobierno no aplicaba nuevas alternativas fiscales. A finales de 1997, se congeló la asignación de nuevos fondos holandeses para el desarrollo, al deteriorarse las relaciones del gobierno de Surinam con los Países Bajos. El crecimiento económico se ralentizó en 1998, con un descenso en los sectores de la minería, la construcción y los servicios públicos. El gasto público desmesurado, la escasa recaudación de impuestos, una administración pública hinchada y la reducción de la ayuda exterior en 1999 contribuyeron al déficit fiscal, estimado en un 11% del PIB. El gobierno trató de cubrir este déficit a través de la expansión monetaria, lo que provocó un dramático aumento de la inflación. En Surinam se tarda de media más tiempo en registrar una nueva empresa que en prácticamente cualquier otro país del mundo. Está basada en la producción de aluminio, que representa aproximadamente el 15% del PIB y dos tercios de las exportaciones totales. Los problemas económicos del país son graves, debido a la fuerte dependencia del comercio exterior de dos materias primas que sufren, desde 2000, bruscos cambios de precios en el mercado internacional, aluminio y petróleo. Esto conlleva variaciones notables del PIB, la tasa de desempleo, la deuda externa y la inflación. Anualmente los planes iniciados en 2001 para reordenar el sistema económico, abrir un proceso de liberalización y mejorar la estructura productiva han tenido efectos decepcionantes. Algunas empresas estadounidenses y españolas realizan nuevas prospecciones y explotaciones petrolíferas que están dando buenos resultados. Igualmente, el país dispone de importantes reservas mineras de oro y bauxita. En 2004 se reemplazó el Gildar por el dólar surinamés. En 2005, Surinam, junto a otros países de la región, suscribió un acuerdo energético con Venezuela denominado Petrocaribe, a través del cual las condiciones para adquirir petróleo y derivados son más convenientes. El 20 de septiembre de 2007, se emitió el fallo por parte del Tribunal Internacional de Arbitraje, que delimita de manera definitiva la frontera marítima con Guyana, quedando pendiente la frontera terrestre, que comprende la región del Triángulo del Río Nuevo. La economía de Surinam estaba dominada por la industria de la bauxita, que representaba más del 15% del PIB y el 70% de los ingresos por exportaciones hasta 2016. Otros productos principales de exportación son el arroz, los plátanos y las gambas. Recientemente, Surinam ha comenzado a explotar algunas de sus considerables reservas de petróleo y oro. Aproximadamente una cuarta parte de la población trabaja en el sector agrícola. La economía surinamesa depende en gran medida del comercio, siendo sus principales socios comerciales los Países Bajos, Estados Unidos, Canadá y los países del Caribe, principalmente Trinidad y Tobago, Venezuela y las islas de las antiguas Antillas neerlandesas. Moneda La moneda nacional es el dólar surinamés, código, SRD. El 1 de enero de 2004, el florín surinamés fue sustituido por el dólar surinamés. El valor nominal se redujo así por un factor de mil. Por lo tanto, mil florines surinamís se han convertido en un dólar surinamés. Un efecto secundario peculiar es que las monedas antiguas, que ya no se utilizaban debido a la devaluación, de repente pasaron a valer mil veces más. Desde principios de 2016, la relación fija con el dólar estadounidense se ha aflojado y desde marzo de 2016 el tipo de cambio se fijó mediante una serie de subastas semanales de divisas. Después, el tipo de cambio se liberó y aumentó lentamente. Hacia finales del año 2016, el tipo de cambio alcanzó un nivel de 7,50 de eje por dólar, tras lo cual se estabilizó en este nivel. Esto llegó a su fin el 22 de septiembre de 2020. El tipo de cambio frente al dólar estadounidense se redujo a la mitad, pasando de 7,52 SRD por 1 US dólar a 14,018 SRD y 14,29 SRD. Minería. Surinam es muy rico en recursos naturales y por ello ocupa un lugar importante en la lista de países con más recursos de este tipo. Los recursos naturales son la madera, el oro, el petróleo, la bauxita y el caolín. También hay pequeñas cantidades de níquel, cobre, platino y mineral de hierro. Otras ramas de la economía son la agricultura, la madera y el comercio. En el siglo XXI se descubrió oro en el poblado de Tapanahony del distrito de Sipaligüini, lo que atrajo a mucha gente de otros lugares de Surinam, pero también de otras partes del mundo. El oro es una actividad económica muy importante en la actualidad. En Surinam se producen y exportan unas 30 toneladas de oro al año. Las exportaciones de oro generaron una media de unos 1.500 millones de dólares al año entre 2011 y 2013, lo que supuso dos tercios del total exportado por la nación. Un pilar importante de la economía surinamesa era la extracción de bauxita por parte de Suralco y Billy tan cerca de la ciudad de Moengo, no lejos de Albina. Durante la Segunda Guerra Mundial, la producción aumentó considerablemente para la industria bélica y en 1950 Surinam tenía una cuota superior al 25% de la producción mundial de bauxita. En 2008, el valor de las exportaciones de alumina fue superado por el del oro. Alcohua estaba negociando con el estado la venta de Suralco, pero en diciembre de 2014 el gobierno rechazó una propuesta. Alcohua cesó por completo sus actividades en 2015 y el 1 de enero de 2020 cedió la propiedad al estado de Surinam. Al sur de Paramaribo, la construcción de una presa en el Surinam creó el lago Prof. Dr. W.J. Van Blomestein, la central hidroeléctrica de Afobaca, situada en el lago, suministra electricidad, incluso para la producción de aluminio. La empresa estatal Grasalco se dedica a la extracción de oro, extrae virutas de piedra, explota una mina de granito y se dedica a la propagación de plantas. Petróleo Otro pilar importante es la extracción de petróleo por parte de esta Atsolie Maatschappik Suriname NV, principalmente en Saramatka, un distrito a 45 kilómetros de Paramaribo. Esta empresa está activa desde el 13 de diciembre de 1980 y Surinam es su único accionista. Desde hace más de 30 años, esta Atsolie contribuye al desarrollo de Surinam. La empresa es también un agente del Estado, promueve activamente el potencial de hidrocarburos de Surinam y controla los acuerdos petroleros en nombre del Estado. En la vecina Guyana, ya se han demostrado grandes reservas de petróleo en el bloque Stabruck, pero en Surinam, estos informes no se materializaron hasta principios de enero de 2020. Sin embargo, el 6 de enero de 2020, la petrolera estadounidense Apache y Totalza anunciaron que habían encontrado un importante yacimiento de petróleo frente a la costa, en un pozo llamado Maca Central 1. Las dos empresas siguen perforando para descubrir más petróleo. En marzo de 2020, se anunció un segundo hallazgo, Sapacara West 1. Apache habla de un hallazgo significativo sin más detalles. Más adelante, en julio, se produjo un tercer hallazgo, Tvaskvasi 1, que fue calificado como el mejor de los tres hallazgos. No se han revelado detalles sobre la cantidad de petróleo en el lecho marino. El 14 de enero de 2021 se anunció un cuarto descubrimiento en el pozo Queskesi 1, y en julio de 2021 se anunció un segundo descubrimiento en el pozo Queskesi 1. Agricultura. Es un sector de la economía surinamesa que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. En 2017, los principales productos fueron el arroz, los plátanos y las hortalizas. El sector agrícola representaba entonces el 11,6% del Producto Interior Bruto, incluida la pesca en Surinam, con una parte importante para el camarón de cola y el atún de aleta amarilla. El 11,2% de los surinamis trabajan en esta industria. A nivel académico, la Universidad de Surinam ofrece cursos de ciencias agrícolas, el Centro de Investigación Académica CELO se encuentra en las cercanías. Además, el Colegio Politécnico de Surinam cuenta con varios estudios agrícolas. Además, hay cursos de secundaria y de bachillerato. Los conocimientos y las ideas agronómicas suelen faltar en la agricultura de población. Para llegar también a los aldeanos de las zonas más remotas, el Ministerio se ha desplazado repetidamente a los distritos para impartir cursos y formación, como en la remota aldea de Ricanahumofo. El Ministerio también ha puesto en marcha proyectos de apoyo a los sectores, se conceden subvenciones y se prestan equipos. Además de las organizaciones empresariales, también están activas la Asociación de Exportadores de Productos Agrícolas de Surinam, la Federación de Agricultores de Surinam y la Asociación de Apoyo al Sector Agrícola de Surinam. Desde 2015, el 8 de octubre se celebra anualmente el Día de los Agricultores, y se elige anualmente al agricultor más sostenible de Surinam. En 2020, este premio fue entregado a Nagaspicals en Guanica por el empresario Asoko Emar Narain. En 2008, se creó el Fondo de Crédito Agrario con fondos del Tratado, con préstamos para pequeñas y medianas empresas a un bajo tipo de interés. El ministro Lecram Soerjan levantó el fondo en diciembre de 2018 y lo transfirió al Banco Nacional de Desarrollo a finales de 2020, el gobierno de Santoké y discutió la reactivación del fondo con Estados Unidos y los Países Bajos, ambos países expresaron su interés en apoyar el fondo. Turismo El turismo en Surinam incluye visitas dentro del país y del extranjero y consiste principalmente en ocio y negocios. La industria se ha ido desarrollando desde mediados del siglo XX y Surinam abrió su primer hotel internacional en 1962. El turismo tiene una influencia estabilizadora en la economía de Surinam. Proporciona divisas y refuerza el empleo. Hay problemas medioambientales que afectan a la calidad del turismo, debido a los residuos en la naturaleza y al envenenamiento por mercurio de la pequeña minería. La temporada alta va de mediados de agosto a principios de octubre, y luego vuelve a serlo en Navidad y el cambio de año. Los viajeros de países lejanos llegan al aeropuerto de Zanderij. La red de carreteras es limitada y de calidad variable, y la gente conduce por la izquierda. Por razones de seguridad, no se recomienda viajar solo, en barrios marginales y en zonas remotas. Los viajeros de Europa tienen que solicitar una tarjeta de turista, los antillanos no tienen que hacerlo. Se recomiendan ciertas vacunas y medidas de repelencia a los mosquitos. Un viaje a Surinam supone el encuentro con una sociedad multietnica que suele hablar la lengua holandesa. Para Maribo alberga un gran número de atracciones turísticas. El centro histórico de la ciudad está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2002. La zona de ocio también se encuentra aquí. La capital suele ser el punto de partida y de llegada de las visitas a otras partes del país. A través de la conexión este-oeste, se pueden visitar los lugares de la costa, básicamente no se encuentran playas de baño blancas. Los viajes nacionales tienen como objetivo principal la experiencia de la naturaleza y el contacto con la población local. Aquí también se encuentra la Reserva Natural de Surinam Central, la mayor selva tropical protegida del mundo, que también figura en la lista del Patrimonio Mundial. Transporte Surinam y su vecina Guyana son los dos únicos países continentales de América en donde se conduce por la izquierda. En Guyana esta práctica es heredada de la época de la colonia, en el caso de Surinam, a pesar de que fue colonizada por los Países Bajos, donde siempre se ha conducido por la derecha, también se implementó esa práctica por la influencia británica. Surinam posee además una red de carreteras y ferrocarriles, y es importante el uso de vías marítimas. Transporte aéreo Surinam Airlines, también llamada Surinam Airways, es la aerolínea nacional de Surinam. Además, hay cuatro compañías aéreas nacionales barra regionales, Blue Wing Airlines, Fly All Ways, Gameriker y Kammer Ways. El aeropuerto nacional es el Aeropuerto Internacional Johan Adolf Pengel de Zanderig, a 40 kilómetros al sur de Paramaribo, con conexiones internacionales a Ámsterdam, Miami, Belém y la región del Caribe. Alrededor de medio millón de viajeros utilizan el aeropuerto cada año. Además de este aeropuerto, hay otros cuatro aeropuertos con pistas de aterrizaje pavimentadas y 44 aeropuertos con pistas de aterrizaje sin pavimentar. El aeropuerto de Zorgenhup, en Paramaribo, es el más utilizado del país, sobre todo para el transporte aéreo nacional. Carreteras En Surinam se conduce por la izquierda, junto con la vecina Guyana es el único país de América continental, al igual que en el Reino Unido y Japón, entre otros con esta práctica. Muchos coches se importan de Japón, sobre todo de segunda mano. Los camiones suelen ser de segunda mano procedentes de los Países Bajos y, por tanto, tienen el volante en el lado izquierdo. Los autobuses son pequeños. Importantes arterias de tráfico son la Conexión Este-Oeste y la JFK-Nedjweb. Puertos El medio de transporte más importante en Surinam es el transporte por agua. En total hay 1.200 kilómetros de vías navegables. Hay puertos en Albina, Moengo, Nieuvenikerie, Paramaribo, Paranam y Bajeningen. Hay en Bahar Caderous a lo largo de los ríos en cada asentamiento. N.V.A. Benbeer Suriname gestiona el mayor puerto general de Surinam en Paramaribo, así como el de Nieuvenikerie. Aerolíneas Aerolíneas desde Surinam Blue Wing Airlines Wumaiv Surinam Airways Fly Allways Aerolíneas que operan hacia Surinam Querabían Aerolíneas, de Trinidad y Tobago Golíneas Aéreas de Brasil KLM de los Países Bajos Twined Airlines de los Países Bajos Transguiana Airways de Guyana Copa Aerolíneas de Panamá Ferrocarriles El País posee los restos del antiguo ferrocarril La Agua de Humberbacht a Brunsberg, que no se utiliza desde la década de 1980, además del ferrocarril de ancho estándar de Apoera a las montañas Bacuis, construido entre 1976 y 1980 como parte del plan de Surinam Occidental. Nunca se puso oficialmente en servicio. Casi todo el material rodante está oxidado o fue revendido. En noviembre de 2014, el gobierno de Surinam anunció planes detallados para la construcción de una nueva línea ferroviaria. La línea de 29 kilómetros irá de Paramaribo a Humberbacht. Según los planes, la línea de dos vías funcionará con alta frecuencia. Esto debería hacer más segura la sobrecargada red de carreteras. La empresa holandesa Structon es una de las candidatas a la construcción. Se trata de un proyecto de 530 millones de dólares surinamis. Comunicaciones Internet Surinam está conectado con el resto del mundo a través de dos cables submarinos de Internet. En Paramaribo desembarcará el cable Deep Blue, que conectará Internet de Surinam con Guyana, Trinidad, Curazao, Aruba y Florida, entre otros. En Tadnis desembarcará el cable marítimo del sistema de cable submarino Surinam-Guyana, un cable más local que conectará Internet de Surinam con Guyana y Trinidad. El código de país de Internet es, SR. Demografía Según el Censo de 2012, Surinam tiene una población de 541-638 habitantes, de los cuales cerca de la mitad se concentran en la capital Paramaribo, que cuenta con 242-946 personas. La densidad de población a nivel nacional es baja, de 3 JAB barra KM superíndice 2, elevándose sin embargo en la capital, a los 1.334 JAB barra KM superíndice 2. La población de Surinam está conformada de muchos grupos. De ellos, el más grande es el Hindustani, formado por inmigrantes llegados el siglo XIX de la India, y que constituye cerca del 27% de la población. El, cimarrón, representa el 21%, mientras que el mulato, mezcla de blancos y negros, y el jabanés significan el 16 y 14% respectivamente. El resto está formado por mestizos, amerindios, chinos y blancos. Debido al gran número de grupos étnicos en el país, no hay una religión mayoritaria ni predominante. Según los más recientes datos, un 48,4% de su población pertenece a la religión cristiana, dentro de ellos los católicos, también existen otros grupos protestantes como los moravos, evangélicos, metodista, luteranos entre otros. También hay un 22,3% de hinduistas, 13,9% de musulmanes, finalmente, el restante 15,4% de está comprendido por personas que profesan religiones indígenas, y los que declaran que no pertenecen a ninguna religión. La gran mayoría de la población reside en Paramaribo y sus alrededores o en la zona costera. Hay una significativa población surinamesa residiendo en los Países Bajos. Educación En 1876 se introdujo la educación obligatoria en Surinam y no ha cambiado desde entonces. Al principio, los maestros no podían llegar a fin de mes con lo que ganaban, así que a menudo tenían trabajos secundarios, cirujano, zapatero, pintor. Sin embargo, a muchos incompetentes se les permitió abrir escuelas. En la primera época, ni en los Países Bajos ni en Surinam había formación oficial para los profesores. Dado que la República no era un estado unificado, la educación estaba sujeta a regulaciones regionales. Mucho estaba regulado y determinado por la Iglesia. Pero la educación, tanto en los Países Bajos como en la colonia, era deficiente. A finales del siglo XVIII, la educación no se consideraba todavía, en general, una necesidad para la prosperidad y el bienestar. Muchos niños no iban a la escuela. En los siglos XVII y XVIII, la educación de los niños en la escuela tenía una finalidad religiosa y la enseñanza era principalmente religiosa. En los Países Bajos, incluido Surinam, había que pagar tasas escolares cuando el gobierno colonial empezó a supervisar la educación. En 1827, la Maatschap-Pig-Bamble-Daddy-Gate fue fundada por los colonos Copich-Nibliere. La sociedad estaba muy preocupada por la mala situación socioeconómica de las clases más bajas de Surinam. La fundación apoyaba a los niños indigentes y garantizaba que los niños de familias pequeñas y adineradas pudieran seguir disfrutando de la educación. Incluso después de que estos niños dejaran la escuela, la Surinam-Schem-Aatschap-Pig-Bamble-Daddy-Gate se aseguró de que aprendieran un oficio u otra profesión. Esta sociedad pagó por esta educación. El número de alumnos aumentó cada vez más. Ya en el siglo XVIII, los padres adinerados enviaban a sus hijos a los Países Bajos y así seguiría siendo siempre. Johannes Brolich fue el primer profesor de color. A su regreso de estudiar en los Países Bajos, abrió su propia escuela y ésta cambió y mejoró la educación en Surinam a principios del siglo XIX. Las leyes de 1817 y 1834 supusieron una gran mejora de la educación en Surinam. En 1834 se elaboraron reglamentos claros para la educación de Surinam, que debían cumplir los profesores, cómo se llevaba a cabo la supervisión, cómo debían realizarse los exámenes y cosas por el estilo. También había un sistema de calificación para los profesores. En una escuela, al menos un profesor o asistente de profesor tenía que tener el rango más bajo. El sistema de calificación tenía cuatro grados. En la actualidad la educación es obligatoria para los niños de entre 7 y 12 años, y el 93% de la población total sabe leer y escribir. La educación en Surinam se divide en primaria, secundaria y terciaria. La educación primaria es la educación primaria ordinaria, o las escuelas primarias. Esta educación consiste en escuelas públicas y colegios públicos. Las escuelas públicas dependen de la gestión y la autoridad del gobierno. El VOJ y el BOS pertenecen a la educación secundaria, es decir, la educación secundaria para juniors y la educación secundaria para seniors. La educación terciaria es la educación superior, que incluye, todos los cursos de nivel postsecundario para cuya admisión se requiere al menos un diploma de nivel BOS o su equivalente. El ADECUS, el IOL, el LOBO, el PTC y el ACO son instituciones que dependen del MINOV. Surinam posee una universidad denominada Universidad Antón de Caam, fundada en 1966 y situada en la capital, Paramaribo. Emigración La elección de convertirse en ciudadano surinames o neerlandés en los años previos a la independencia de Surinam en 1975 provocó una migración masiva a los Países Bajos. Esta migración continuó en el periodo inmediatamente posterior a la independencia y durante el gobierno militar en la década de 1980, y por razones principalmente económicas se extendió a lo largo de la década de 1990. La comunidad surinamesa en los Países Bajos ascendía a 350-300 personas en 2013, esta cifra se compara con los aproximadamente 566-000 surinamís en el propio país. Según la Organización Internacional para las Migraciones, unas 272-600 personas de Surinam vivían en otros países a finales de la década de 2010, en particular en los Países Bajos, la República Francesa, Estados Unidos, Guyana, Aruba y Canadá. Salud La tasa de fertilidad era de 2,6 nacimientos por mujer para 2004. La deuda pública era del 3,6% del PIB en 2004, mientras que la deuda privada era del 4,2%. Hay 45 médicos por cada 100 000 habitantes a comienzos de la década de 2000. La mortalidad infantil era de 30 por cada 1,000 nacimientos. La esperanza de vida de los hombres al nacimiento era de 66,4 años, mientras que la esperanza de vida de las mujeres era de 73 años al nacimiento. En Paramaribo hay cinco grandes hospitales, el Hospital Universitario de Paramaribo, el Hospital R.K. St. Vincentius, el Hospital Landes, el Hospital Guanica y el Hospital Diaconis en Ciekenuis. También hay un hospital en Nueva Niquerie con unas 100 camas. Los problemas de la atención sanitaria se deben en gran medida a la falta de financiación gubernamental, la emigración de médicos y personal de enfermería y las escasas posibilidades de transporte e infraestructuras. En el interior, la atención se presta en los llamados puestos de misión. El Centro Psiquiátrico de Surinam ofrece atención de salud mental. Patrimonio de la Humanidad Idiomas El neerlandés es la lengua oficial de Surinam, que se adhirió en 2004 a la Unión de la Lengua Neerlandesa, y es asimismo la más difundida, siendo la primera lengua del 46,6% de la población. El idioma es Ranantongo, que es una amalgama desarrollada por los antiguos esclavos, mezclando neerlandés e inglés en una gramática de base lingüística africana, tiene por su parte una gran difusión como segunda lengua. Además se usan también el inglés y el español, especialmente en ambientes internacionales y de turismo, así como en las zonas fronterizas con Guyana. De hecho, las relaciones más estrechas de Surinam son con los países anglohablantes de la región, habiéndose adherido al Quéricam en 1995. En el costado oriental del país, por la zona fronteriza con Guayana francesa el francés tiene a su vez cierta extensión. Por razones comerciales, también hay presencia de lusófonos, debido también a su cercanía con Brasil, y los descendientes de los emigrantes chinos, indios y japoneses, han conservado por su parte las lenguas de sus ancestros. Los caribes y arahuacos, nativos del lugar, hablan sus propios idiomas. Surinam es el único país de América del Sur donde el neerlandés es el idioma oficial. En los últimos años, algunos ciudadanos han propuesto cambiar el idioma neerlandés por el inglés como idioma oficial, con el fin de mejorar los vínculos con el Caribe y América del Norte, o por el español, como una referencia a la ubicación de Surinam en América del Sur, aunque dicho país no limita con ninguna nación de habla hispana. Cultura Debido a la mezcla de grupos de población, la cultura de Surinam es muy diversa. La cultura predominante es una mezcla de elementos neerlandeses, indonesios e indígenas. Patrimonio Surinam cuenta con dos monumentos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La Reserva Natural de Surinam Central se añadió como Patrimonio Natural en el año 2000. Es la mayor reserva natural de Surinam y uno de los mayores bosques tropicales protegidos del mundo. Desde 2002, el Centro Histórico de Paramaribo, con sus numerosos edificios monumentales de madera, también está catalogado como Patrimonio Cultural. Además, desde 1999, Jodensabam figura en la lista provisional de la UNESCO de Sitios del Patrimonio Mundial. Otros lugares de interés son el Museo del Fuerte Zeelandia, que forma parte del casco histórico de Paramaribo. Algunas de las antaño numerosas plantaciones de Surinam han sido restauradas y pueden visitarse, como la Arguij y Frederiksdorp. La arquitectura moderna, incluidos muchos de los edificios públicos de Paramaribo, fue realizada en particular por el arquitecto Peter Neigal, que estuvo activo en Surinam en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de las demás instalaciones y atracciones culturales se concentran en la capital, incluido el zoológico de Paramaribo. Literatura La mayoría de los textos de la literatura de Surinam están escritos en neerlandés o esranan, aunque desde 1977 también ha habido un importante aumento de la literatura en Sarnami. Los textos escritos en las demás lenguas son más escasos, pero en casi todas ellas sigue existiendo una viva tradición oral. Cine Debido a la competencia de la televisión, las cintas de vídeo y el DVD, no hubo cines regulares hasta junio de 2010. En su momento, hubo varios, Bellevue, Laxar, Tower, Star, Metro, Empire, The Parle, Hasodra y otros. El Parle fue reconvertido y en 2019 se convirtió en un centro de ocio con dos salas de cine. Allí se proyectan películas durante toda la semana. También hay un cine de sexo y algunas salas de cine donde se celebra un festival de cine varias veces al año. Uno de los grandes organizadores, The Backlot, organiza festivales de cine en Surinam todos los años desde 2002, en diciembre se celebra el Festival Internacional de Documentales a Apics, y en abril el Festival Internacional de Largometrajes. En 2007, ésta se celebró del 19 al 29 de abril en varios teatros, como el Talia, el Stads Zendin y el C.C.S. Se proyectaron largometrajes de todo el mundo. El público fue de varias edades. Esto se tomó en cuenta en la selección de las películas. En marzo de 2008 se inauguró el cine de Parle Movies, y en junio de 2010 el multicine TBL Cinemas. Esta última cuenta con cinco modernas salas de cine. Medios de comunicación. Emisoras de radio, 34 emisoras de FM, 4 de AM y 3 de Onda Corta. Algunas emisoras de radio, Radio SRS, Radio Boscopu, Radio 10 Magic FM, Radio ABC, Radio Apintie, Sky Radio Suriname, Radio Rappar, RP, Noe FM, SCCN Radio, Radio Zon, Radio FM Gold, SRANAN Radio, Radio Radica, Radio Trisul, Radio Ramasá, Programas de Radio, ABC News, In The Branding, Bacana Toura y Original, Circuitos Informados, 90 segundos, en mi opinión, The Sunday Talk Show, Hacia un Surinam Mejor, Tiempo de Amantes, Bungu Bungu. Carrousel Cadenas de Televisión, 23, más 7 repetidores. A través de los canales de Surinam se emiten varios programas de la radiotelevisión pública holandesa. Para ver un resumen de los canales, consulte la lista de canales de televisión en Surinam algunos canales de televisión, stvs, atv, gov tv, dnatv, sccn, abc, apintietv, rbn, pipel, sbs, sgmtv, ramasatv, sctv, trisul tv, rtv periódicos, revistas y sitios web de noticias. Música de Surinam El país es muy conocido por la música caseco, y sus tradiciones o costumbres indo-caribeñas. El vocablo caseco probablemente provenga de la expresión casele corps que se usó durante la esclavitud para designar un baile muy veloz. El caseco es una fusión de numerosos estilos populares y demosóficos de Europa, África y América. Es rítmicamente complejo basado en instrumentos de percusión, incluidos el escraji y tambores trampa, así como el saxofón, la trompeta y, de vez en cuando, el trombón. Puede cantarse en solo o en coro. Las canciones son generalmente de llamada y respuesta, como lo son los estilos de los criollos del área, como el kawina. El caseco evolucionó en los años 30 durante festividades que usaron grandes bandas, sobre todo bandas de viento, y que se las llamó Vigipoku. Durante la Segunda Guerra Mundial, el jazz, calypso y otras corrientes llegaron a ser populares, mientras que la música rock de los Estados Unidos pronto dejó su propia influencia en la forma de instrumentos eléctricos. Religión Surinam alberga una gran diversidad de credos y de grupos étnicos. Su constitución establece la libertad de culto. Según datos del Censo de 2012, el 48,4% de su población es cristiana, incluyendo católicos lo mismo que grupos protestantes entre ellos moravos, luteranos, reformados neerlandeses, evangélicos, baptistas, y metodistas. Por su parte, el 22,3% es hinduista, el 13,8% es musulmana, el 3,3% pertenece a religiones indígenas, y el 10,7% declara no tener religión. Las cuatro denominaciones más importantes en Surinam son la Iglesia Católica. Hindusanatan, Full Gospel y Hermandad Evangélica. El movimiento del Evangelio Completo o Pentecostal también tiene presencia. El conjunto de las diversas iglesias protestantes asciende al 23,6%. Cristianismo Hinduismo Islam Festivales y eventos Debido a su herencia multicultural, Surinam celebra diversas fiestas étnicas y religiosas. Varias fiestas son únicas y solo se celebran en Surinam. Son las fiestas de la inmigración hindú, javanesa y china. Celebran la llegada de los primeros barcos con sus respectivos inmigrantes. Además, hay varias fiestas hindúes y musulmanas, como Diwali y Pagua, y Suikerfeest y Sacrificefeest respectivamente. Estas fiestas no tienen días fijos específicos en el calendario gregoriano, se basan en los calendarios hindú e islámico, respectivamente. Los fuegos artificiales podrán venderse del 27 de diciembre al 31 de diciembre y dispararse del 27 de diciembre al 2 de enero. Desde 2013, la localidad de Moengo, en el Distrito Oriental de Marovigne, acoge el Festival Anual de Moengo, con ediciones alternas de música, teatro y danza, y artes visuales. La asistencia pasó de unos pocos miles en el fin de semana de 2013 a más de 20.000 en 2018. Fiestas nacionales oficiales 1 de enero, Año Nuevo 1 de Marzo, Olipagua 1 de Mayo, Día del Trabajo 5 de Junio, Inmigración Hindú 1 de Julio, Ketikoti 9 de Agosto, Día de la Inmigración Indígena y Javanesa 10 de Octubre, Día de los Simarans 25 de Noviembre, Día de la Independencia 25 de Diciembre, Día de Navidad 26 de Diciembre, Día de San Esteban Gastronomía La cocina surinamesa es muy amplia, ya que la población de Suriname es originaria de casi todo el mundo. La cocina surinamesa es, por tanto, una combinación de un gran número de cocinas internacionales, entre otras la indostánica, africana, javanesa, china, holandesa, judía, portuguesa e indígena. Esto ha hecho que la cocina surinamesa tenga muchos platos en los que los distintos grupos de población han empezado a utilizar e influir en los platos e ingredientes de los demás, de los que surgieron nuevos platos surinamís. Los platos surinamís más famosos son el roti, el neisa e goreng, el bami, el paam, el esnesiforoe, el moximeti y el losiforoe. De esta mezcla de culturas con la surinamesa surgió la singular cocina surinamesa. En la cocina surinamesa se utilizan con frecuencia diferentes productos. Los alimentos básicos son el arroz, las frutas de la tierra como el teíe y la yuca y el roti. La carne salada y el backelau se utilizan frecuentemente como condimentos. Las judías largas, el quimbombó y el bula anchí son ejemplos de verduras en la cocina surinamesa. Para dar a los platos un sabor picante, se utilizan chiles frescos como el muy picante Madame Janet. La cerveza parvo, con sus típicas botellas de jugo litros, es la mayor marca de cerveza de Surinam. Otras bebidas alcohólicas son el ron, del que es muy conocido el ron marienburg, procedente de la antigua plantación de azúcar del mismo nombre. Se puede ver más sobre la producción de ron en el Museo Surinam Strumwis. El casiri, o cerveza de yuca, es una bebida alcohólica ligera elaborada con yuca por los indígenas. Las bebidas y jarabes no alcohólicos más consumidos son el orgeade, elaborado con almendras, y el davet, a base de coco y harina de arroz. Deportes El deportista más destacado en la historia de Surinam es el nadador Antonin Esti, campeón olímpico de los 100 metros mariposa en los Juegos de Seúl 1988 y bronce en esta misma prueba en Barcelona 1992. Estas son las únicas medallas olímpicas ganadas por este país. La nadadora Ranomi Cromovidjojo pese a que es de origen surinamés, compite para Países Bajos. Por su parte, la Federación de Fútbol de Surinam fue creada en 1920 y pasó a ser miembro de la FIFA nueve años más tarde dentro del grupo de la CCCF, no obstante, el país se encuentra geográficamente en Sudamérica. Su selección nacional de fútbol ocupa el puesto 139 grados en la clasificación de la FIFA al mes de agosto de 2021. La mayoría de los jugadores nacionales desarrollan sus carreras profesionales fuera del país. Muchos de estos jugadores han conseguido el éxito principalmente en países europeos, y en particular en los Países Bajos. Algunos jugadores como Clarence Edoerf, Edgar Davids, Jimmy Floyd Hasselbein y Aaron Winter, nacidos en Surinam, juegan o jugaron para clubes europeos. Del mismo modo, al tener la nacionalidad neerlandesa, han disputado sus partidos de selección nacional con los Países Bajos. Por su parte, nacieron en Surinam los luchadores Ernesto Ost y Remy Bonhaski, campeones de K-1, lo mismo que sus colegas Ryan Simpson, Melvin Manoff, Ilon Kael Maant, Tyron Spong, Jairzino Rosenstruik y Regia Neersel. Los jugadores de baloncesto Francisco Elsan y Charlon Kluf también tienen origen surinamés. La atleta neerlandesa Nelly Kooman, especialista en pruebas de velocidad y campeona del mundo en pista cubierta de los 60 metros lisos en varias ocasiones, nació en Paramaribo.